Como cada mañana, estoy aquí en Best Practices analizando y me da por ver el menú de arriba, ¿no? Entonces, me fijo en una opción que es nueva y ya me había dado cuenta antes, pero digo, ¡hasta! Nunca he entrado aquí. Next Corner Beta. Entro y digo, ¡hasta puta! Esto tengo que enseñarse a la gente porque sé que hay gente que me está pidiendo que analice, digamos. Corner cada 10 minutos. A ver si puedo encontrar una estrategia rentable con el fútbol, apostas deportivas, obviamente, para Corner cada 10 minutos. Y, sinceramente, esto que os voy a enseñar en este vídeo puede ser de gran utilidad para llegar a montar una buena estrategia rentable para Corner cada 10 minutos. No de 0 al 10, sino de 10 al 20, de 20 al 30, es decir, esto podemos hacer varias apuestas dentro de un mismo partido y ganarlas o perderlas en cuestión de 10 minutos. Pero podemos ganar más de lo que vamos a perder y vais a ver, digamos, voy a explicarlo de la mejor manera posible todo lo que vamos a ver en este vídeo. Es bastante simple, en realidad, entonces no creo que te cueste mucho entenderlo. Voy a grabar la pantalla y voy a enseñar esto de Corner cada 10 minutos para que veáis porcentajes. Y lo mejor de todo es que no solamente puedes analizar equipos o partidos, sino en la liga también, ¿no? Aunque yo recomiendo, sinceramente, que analices el partido en concreto porque una liga no habla por un equipo, ¿vale? Antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo. Si quieres que siga creando más contenido a apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no le he gasto porque publico vídeos nuevos cada semana. Entonces, me quito yo de aquí, grabo pantalla y os enseño esto que puede ser una puta locura. Vamos allá. Pues ya estamos dentro de BetPractice. Tenéis el código CELOPEZ para todo el que lo quiera adquirir por un 30% de descuento. Es decir, 30% de descuento utilizando el código CELOPEZ. Te lo dejo escrito en la pantalla, ¿vale? Hay diferentes packs para adquirir BetPractice. Ya lo sabéis, pues en todos 30% de descuento utilizando mi código. Y lo mejor es que es renovable. Es decir, compras ahora, por ejemplo, un año de BetPractice utilizando el código CELOPEZ. 30% de descuento. ¿Qué quieres? ¿Volver a comprar otro año? O utilizo otra vez el código CELOPEZ. Y otro 30% de descuento. Es decir, no caduca. Y no es de un solo uso, sino que puedes usarlo varias veces. Pues eso. Esta es la página de inicio. Entonces aquí, donde pone el versus y las dos camisetas. Pone el general y next corner beta. Pues aquí. Next corner beta. Vamos ahí. Había una opción que era exactamente igual que esta para gol cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada el intervalo que tú pongas. Podemos cambiarlo, ¿vale? Podemos poner de 0 a 10, del 10 al 20. Todo esto lo voy a enseñar ahora. Ya te digo, es la segunda vez que entro. Una hace 10 minutos antes de grabar el vídeo y digo, hostia puta, te voy a enseñárselo. Y ahora, pues, la segunda vez. Así que yo también voy a ir aprendiendo a medida que veo. Entonces, aquí podemos poner en modo liga para analizar ligas en concreto. Que esto, bueno, pues también como curiosidad o así, para futuros vídeos, yo qué puedo hacer a vosotros. Simplemente, por aportar datos, puede ser interesante, ¿no? Aquí seleccionas la liga y ya está. Y aquí la muestra de las temporadas, ¿no? La última, la última, etcétera. Vamos a ir directamente al modo partido y luego ya veremos ligas o partidos. Que, por cierto, os tengo que hacer una pregunta ahora y quiero que me respondáis. ¿Queréis que analice el porcentaje de córner, digamos, de una liga cada 10 minutos? Sea así, simplemente escríbeme la liga que quieras, ¿vale? Por ejemplo, la Bundesliga o la Premier League de Inglaterra. Lo que tú quieras y yo analizaré con el cada 10 minutos y lo enseñaré aquí, ¿vale? Para todos vosotros a ver qué porcentajes vemos aquí. Vamos a ir a un partido que conozcamos todos un poco más porque no creo que este partido de Armenia lo conozca mucha gente, ¿no? Y aquí, partidos... Claro, hoy... ¿Hoy qué juega, tío? Bueno, aquí que podéis saber todos más o menos. Juega la Oldsvenskan, que ya ahí a mí sí que se me da bien esa liga. O, por ejemplo, la Superliga de Dinamarca. Pero no sé si vosotros lo tenéis claro. Ah, pues mira, aquí Premier League. El West Ham contra el Burnham juega hoy, aunque también está aquí el Celta contra Getafe. Venga, vamos a hacer el Celta-Getafe. A ver. Tema Corners, ¿cómo van, no? Entonces, ¿qué recomiendo yo aquí? Pulsando aquí en Next Corner Setting podemos hacerlo dinámico o Fixed. ¿Qué significa cada opción? Si ponemos Fixed, te va a mostrar los corners que hay del 1 al 10. Los corners que hay del 11 al 20. Del 21 al 30. Y si lo ponemos en Dynamic, te va a mostrar los corners que hay del 0 al 10, del 0 al 20, del 0 al 30. ¿Qué porcentaje hay de cada corner del 0 al 10? ¿Qué porcentaje hay de cada corner del 0 al 20? ¿Cuántos corners ha habido? Etcétera. Y no solamente eso, sino que ha habido un corner, ha habido dos corners, más de dos corners. Entonces, vamos primero en Fixed. Por ejemplo, aquí, Celta contra Getafe. Hay una muestra de nueve partidos. Hay una muestra Y en cuatro de nueve, hubo corner. Perdón, no hubo corner de salar al 10. ¿Y en cuántos hubo corner? Pues, en cinco de nueve. ¿Vale? Un 44% de no corner en los 10 y un 55, con 56% de que ha habido corner. Esta estrategia se puede mejorar. Si quieres que mejore esta estrategia y haga un vídeo enseñando la estrategia mejorada de corner cada 10 minutos, simplemente, deja tu like, ¿vale? comenta y apoya el vídeo para saber que ha gustado de verdad este tema y hacer una estrategia mejorada. Porque ya sabéis que yo siempre intento mejorar los análisis y mejorar las estrategias y de esta lo tengo muy claro cómo mejorarla. Lo malo de Fixed y por eso yo nunca entro en Fixed sino en Dynamic que eso lo veremos ahora es que, como veis, aquí en cuatro hay nueve, ¿vale? Entonces, aquí luego del 11 al 20 se fijan los otros cuatro. Aquí se fijarán dos solamente. Entonces, son los que se quedan con cero. Vamos a pasar del Fixed y voy a explicar lo que interesa de verdad. Esto a mí es lo que más me gusta. Corner del 1 al 10, corner del 1 al 20, etc. Entonces, aquí se queda igual, ¿vale? Pero luego, ¿qué probabilidad hay que haya corner del 1 al 20? ¿Vale? Del 0, bueno, del 0 al 20, hay un 77,78% de probabilidad o mejor dicho, en el 77, con 78% de los partidos hubo corner del 0 al 20. Luego, del minuto 0 hasta el minuto 30, ¿en cuántos partidos hubo corner contando Celta como local y Getafe como visitante? Pues en el 88, con 89% de los partidos, en 8 de 9. Y es que, en realidad, si lo pensamos bien, en media hora siempre suele haber corner, ¿no? Es muy poco probable que entremos en un partido que sea el minuto 30 y que haya cero corners. Y si eso pasa, está pasando ese otro 11,11% y luego, pues en el minuto 40, ya estamos viendo que también lo mismo, el 8 al 9 y luego ya el 100% es del 1 al 50, es decir, en el minuto 50 en todos los partidos, en 9 al 9, ya hubo un corner. Que ya es raro encontrarse esto que en el minuto 40 no haya ningún corner. Luego aquí te pone cuántos corners hubo. Por ejemplo, del minuto 1 al minuto 40, en el 55,56% de los partidos hubo corner. Esto significa que cuando llega al minuto 40, lo más normal es que haya tres corners o más. Es un 55%. Aunque tampoco es tan descabellado encontrarse que haya dos. Es un 33%. En el 33% de los partidos hubo solamente dos corners en el minuto 40. Ya vemos que Celta contra Getafe no es un partido muy over de corners porque un 55% en el 55% de los partidos en el minuto 40 más de dos significa que hay un 45% de posibilidades de encontrarse que haya dos o menos en el minuto 40. Por lo tanto, no suelen haber tantos corners en la primera parte. Vamos con otro partido que en principio podría ser más over de corners. A ver, West Ham contra Burnemuth. Vamos a negar este partido y sí, ya estamos viendo. Veis del 1 al 40 en el otro era un 55 y aquí es un 66%. También de nueve partidos. En 6 de 9 hubo más de dos corners antes del 40. Y aquí el 100% llega mucho antes. Es decir, el 9 de nueve partidos hubo corner antes del minuto 20. ¿Qué significa esto? Que si antes del minuto 10 no hay corner o del 11 se podría apostar a que hay corner del minuto 10 al minuto 20 dado que hay un 100% de probabilidad hasta el momento, hasta la fecha de grabar este vídeo de que haya corner antes del 20. Esta podría ser una estrategia rentable ¿sí o no? Yo te digo, sé la forma de mejorar esta estrategia y si este vídeo se ha apoyado la mejoraré en otro vídeo y diré cómo mejorarla. Pero, imaginaos que por ejemplo aquí en este partido que en principio en 9 de 9 partidos antes del minuto 20 ha habido corner pues del 0 al 10 que no haya. Que tampoco es que sea tan descabeado porque quedase con 0 44%. Es decir, casi en la mitad de los partidos del 0 al 10 no ha habido corner pero luego antes del 20 en el 100% hubo. Entonces, si del 0 al 10 no hay, ¿podemos apostar del 10 al 20 y que sea algo bastante seguro? Pues según esto, sí. Nos suele encontrar partidos que no tengan una muestra de 9 sino más, una muestra más amplia. Pero bueno, aún así ya empieza a ser algo fiable. No son 4 o 5 partidos sino que ya son 9 partidos. Entonces, bueno, algo de datos pues ya empieza a haber. Y la estadística ya empieza, ya empezamos a saber hacia dónde tira. Y aquí tira a que es un partido algo over the corners y sobre todo que antes del 20 sepa el corner. Y ahora, por lo que se ha imaginado, que esto se falla pues en el 100%, también obviamente antes del 30 que haya corner. Y no solamente un corner porque 11% en 1 de 9 partidos hubo un corner y un total de 2 corners antes del 30. Entonces, en principio en este partido antes del 30 ya debería haber 2 corners al menos. Mínimo 2. Así que, ¿podríamos aplicar una estrategia a lo martingala para este tipo de estrategia? Solo solamente así dudas, preguntas que voy lanzando al aire, ¿no? Para que vosotros reflexionéis sobre qué podría ser rentable aquí y qué no podría ser rentable en esta estrategia. También estoy diciendo, estoy, estamos hablando de corner cada 10, pero también se podría buscar algo de que no haya corner en los 10. Que, bueno, eso me gusta menos porque yo siempre soy de apostarle al over y no al under y la probabilidad de que haya corner cada 10 ya vemos que es más que a que no haya, ¿no? Pero por eso precisamente la cuota también es más baja que haya corner a que no haya corner. Aún así, bueno, prefiero entrarle al over antes que a que no haya corner. Luego también explico algo muy rápido, ¿vale? Podemos cambiar el intervalo. Por ejemplo, en vez de que haga 10, pues mira, que haga 15. A ver, antes del minuto 15 ¿en cuántos partidos hubo corner? Pues en el 77,78%. En 7 de 9, antes del minuto 15 ya había corner. Y en el 22%, no. Voy a ver un momento la Sampdoria, ¿vale? A ver, a ver en tema corners que también Italia me gusta para tema corners. A ver qué encontramos por aquí y ya terminamos el vídeo porque podría seguir aquí horas mirando partidos, mirando ligas y demás, pero eso quiero que me lo digáis vosotros. ¿Qué liga os interesa que analice? O sea, ¿algún partido para el fin de semana o para dentro de X días? Podéis decírmelo y yo analizo, ¿vale? Recuerda que tardo en grabar el vídeo, en editarlo, renderizarlo y demás. Entonces, si buscas un partido que quieras que analice tal y como lo he hecho en este vídeo, pero solamente ese partido en concreto adentrándome y con mi opinión sobre cuándo le entraría al tema corners, en qué intervalo, simplemente deja el partido en los comentarios y yo analizaré ese partido en concreto. Pero bueno, vamos a analizar un momento la Sampdoria, así en plan rápido y mira, en 6 de 8 hubo córner en los 10, es decir, este de momento es el partido más probable para que haya córner en los primeros 10 minutos, porque solo en el 25% de los partidos, es decir, en 2 de 8 se quedó con 0 córners y en el resto, en 6 de 8 hubo córner cada 10. Sin embargo, ha habido algún partido en el que en el minuto 40, concretamente un partido, en el que en el minuto 40 no había ni un solo córner. En 1, en el minuto 40 no había córner, pero ya en el minuto 50 sí, en el 100% de los partidos. Es más, normalmente en el minuto 40 en el 75% de los partidos jugados hasta la fecha, es decir, en 6 de 8 hubo más de 2 córners. Y aquí podemos ver los córners totales, por ejemplo, en el local 16 córners y el visitante 12 córners contando los 8 partidos, contando los 8 partidos. Que esto también es interesante para saber la suma de los córners del local y visitante en estos intervalos. Y luego aquí está la gráfica, por ejemplo, a ver en qué minuto exacto fueron. Aquí, por ejemplo, en el minuto 1 ya hubo un partido, ves que un total de 1 ahí en el recuadro verde 28,56%. Pues en el minuto 1 ya hubo córners. Luego por aquí, por ejemplo, en el minuto 5 ya un total de 2, un 14,29%. Es decir, en el minuto 5 hubo un partido en el que, sí, hubo dos córners ya, rápidos, dos córners rápidos en el minuto 5. Y bueno, aquí podemos ver la evolución de las gráficas. Podría explicar mucho más, sobre todo analizar mucho más, pero lo vamos a dejar aquí. Como veis, esto da para rato. Puedo empezar a analizar todas las ligas, puedo empezar a analizar todos los partidos y sacar conclusiones bastante, ¿cómo decirlo? Bastante certeras. No sé. Ya sabéis, yo analizo basándome en estadísticas y estos porcentajes me gustan mucho. Podemos llegar a ser rentables con corner cada 10 minutos gracias simplemente a esta beta de next corner de BetPractice. Recordad que tenéis el código CELOPC. Si queréis analizar por vuestra cuenta con BetPractice, pues código CELOPC, 30% de descuento y ahí tenéis todo esto. Te voy a hacer un tutorial explicando todo BetPractice en realidad. Ya lo leo. Esto puede ser muy interesante. Recuerda, la pregunta que te he hecho antes. ¿Quieres que analice un partido en concreto o una liga en concreto? Simplemente déjame el nombre del partido o la liga. Como he dicho antes, esta estrategia sé cómo mejorarla. Yo que me dedico a los porcentajes básicamente en este análisis tengo muy claro cómo mejorar esta estrategia y cómo aumentar muchísimo la probabilidad de acierto de corner cada 10 minutos. Si quieres que lo haga, simplemente deja tu like, deja el comentario y ya está. Apoya el vídeo. No te olvides de dejar tu like. Si quieres que siga creando más contenido a apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita de mi cosa de que aún no lo has hecho porque publico vídeos nuevos cada semana. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.